Y arrancamos con las novedades que se conocieron en el día de hoy en la causa del submarino Ara San Juan y los 44 tripulantes de esta nave que lamentablemente perdieron la vida en noviembre del 2017 tras el hundimiento del Ara San Juan. En el día de hoy tenía que presentarse a declarar el expresidente de la nación Mauricio Macri. Era la segunda vez que lo llamaban para prestar indagatoria. Sin embargo, no se hizo presente. Él tenía que, como decía recientemente, prestar declaración ante el juez que entiende la causa, el juez que está llevando adelante la causa, que es el juez de Dolores Martín Bava. Lo había llamado para presentarse hoy, sin embargo Macri hizo un nuevo faltazo. ¿Qué es lo que aduce Macri para no presentarse ante la justicia? Bueno, lo que él hizo hoy es un pedido de recusación del juez. ¿Esto qué quiere decir? Él pidió que se aparte de la causa al juez Martín Bava porque entiende que está actuando de manera parcial. Entiende, dentro de las distintas causales que manifestó Macri, es que el juez ya da por sentado que el espionaje se dio, el espionaje a los familiares de los 44 teripulantes y que por eso pidió entonces, como decía bien, la recusación del juez. Sin embargo, en el día de hoy el juez también rápidamente rechazó esa recusación y lo que se espera en las próximas horas es que vuelva a emitir un llamado a indagatoria para Mauricio Macri. Sería el tercer llamado a indagatoria para el expresidente. Estábamos hablando entonces de la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes que perdieron la vida. Una causa que inició tras la presentación que hizo la interventora de la Agencia Federal de Información, la AFI, Cristina Camaño, que ocupó ese cargo cuando Alberto Fernández llegó a la presidencia. Alberto Fernández decidió intervenir la AFI, puso a Camaño y Camaño tras investigar encontró material probatorio muy fuerte sobre este espionaje ilegal. Esa carpeta Camaño la presenta a la justicia de Mar del Plata. ¿Por qué a la justicia de Mar del Plata? Porque es justamente la dependencia de la AFI de Mar del Plata la que llevó adelante las tareas de espionaje ilegal. Y es allí ahora donde el juez Martín Bava está llevando adelante las tareas. El espionaje ilegal que llevó o que habría llevado adelante el gobierno de Mauricio Macri y que está fuertemente documentado por el juez tiene que ver con escuchas, tiene que ver con ciberpatrullaje, con grabaciones, con toma de fotografías a los familiares. En paralelo continúan distintas causas que buscan saber la verdad sobre lo que ocurrió con el ARA San Juan. Pero bueno, para charlar sobre este tema es que estamos en comunicación con Luisa Rodríguez. Ella es mamá del suboficial Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, uno de los 44 tripulantes que perdió la vida en el ARA San Juan. Así que Luisa, te agradecemos muchísimo tu tiempo para charlar sobre lo que ocurrió hoy. Y empiezo por preguntarte cuál es tu opinión sobre esta decisión que tomó Macri de no presentarse hoy ante la justicia y también sobre las determinaciones que llevó adelante hoy el juez Bava. Buenas tardes, ¿cómo estás? Digamos, es lamentable que un expresidente que estuvo cuatro años conduciendo el país haga este tremendo papelón. Prácticamente es una burla. Yo creo que, ¿cómo va a recusar al juez Martín Bava? Sí, realmente no tiene argumento, no tiene argumento para defenderse de nada. Yo, lamentablemente, lamentablemente, estamos en un país donde la justicia está involucrada en este tema del espionaje y cuántas cosas más. Nosotros sí hemos sufrido espionaje durante todo este tiempo, que ya van a ser cuatro años ahora, el 15 de noviembre, de la desaparición del ARA San Juan, paralelamente con la causa que está parada, está prácticamente parada. Y, bueno, yo creo que no le quedó otra cosa, Macri, que tener que presentarse. Y puede ser que se presente, ¿eh? Porque nosotros hemos pedido la captura, la querella nuestra, que está con el doctor Taglia Prieta, hemos pedido la captura internacional. Si no se presentaba, es lógico esto, porque cualquier ciudadano, es un ciudadano ahora, como todos nosotros, que tiene que cumplir la ley, la tiene que cumplir, porque si no va detenido y va, es, digamos, traído por la fuerza pública. Entonces, tiene que cumplir la ley. Y es una vergüenza nacional lo que está haciendo. Somos periódicos y tapas de revistas en todo el mundo con este hombre. Entonces, sí, hay mucha verdad en esto. Nosotros hemos sido hastiados, tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires, cuando estuvimos en la carpa. Yo acá en San Juan, mi nuera en la vereda, caminando en la calle con mi nieto, en la carpa de Plaza de Mayo, nos mandaban espías para saber qué es lo que conversábamos, qué es lo que se estaba programando para... Porque nosotros vivíamos el día a día. Habían días de que teníamos posibilidades de hacer tal cosa, otro día salía otra cosa. Fue una lucha permanente de los familiares de Lara San Juan, mientras estuvo gobernando este hombre y, bueno, y después también. Bien, entonces, yo creo que no tiene, para mirarnos de frente, no tiene cara para pedir una recusación del juez. ¿Por qué? Porque el juez Bava no es un juez vendido. No es un juez vendido. Él quiere verdad y justicia, porque nosotros lo que queremos es verdad y justicia. Saber qué es lo que ha pasado con nuestros hijos. Los estuvo engañando este hombre un año, juntamente con el ex jefe de las Fuerzas Armadas y con el ex ministro Aguac, engañándonos un año, cuando ellos ya sabían dónde estaba el submarino y lo que supuestamente ha pasado con él. Claro. Luisa, ahí preguntarte, recién hacías referencia a lo que son, bueno, en este caso estamos hablando de la causa por el espionaje ilegal, pero también hay otras causas que se están llevando a cabo. Bueno, una que tiene que ver directamente con las responsabilidades por el hundimiento y otra que tiene que ver por el ocultamiento de información sobre el lugar preciso donde se halló el submarino. Preguntarte ahí, ¿en qué estado se encuentran esas causas y están avanzando? ¿Qué es lo que está pasando en torno a esas causas judiciales? Quiero corregir algo. No estalló el submarino, no hubo una implosión. Fue una explosión externa. Después, en algún momento vamos a hablar de eso. Y eso es lo que no quieren que nosotros sepamos, ni quieren que el pueblo argentino lo sepa. En realidad, sí, es verdad, fuimos espiados. Este hombre con un dron, yo me acuerdo en Plaza de Mayo, estábamos en la carpa y con un dron también nos espiaba. Una vergüenza. Espiar madre que estábamos sufriendo el dolor de la desaparición de nuestros hijos porque no sabíamos si estaban vivos, si estaban prisioneros, si estaban muertos. Una vergüenza. Y nosotros queremos que siga esto. Queremos descubrir la verdad y que se haga justicia por todo lo que nos han hecho el sufrimiento que hemos pasado nosotros. Luisa, preguntarte ahí si con la llegada de Alberto Fernández, el cambio de gobierno, ¿se avanzó algo en las investigaciones, la llegada de Tayana a la cartera, al Ministerio de Defensa? Sí, digamos que se avanzó, pero se ha avanzado muy poco, porque lamentablemente la justicia está, hay una corrupción en la justicia inquistada, producto del gobierno anterior. Entonces, sí queremos, queremos que avance. Nosotros estamos dispuestos a brindar todos los conocimientos y todo el apoyo que entre nosotros le brindamos al gobierno de Alberto para que esto se sepa la verdad y que cada uno tenga el castigo que se merece, porque fueron 44 chicos, jóvenes la mayoría, mi nieto quedó de seis años, y preguntando por su padre. Entonces todos tenemos muchísimo dolor y queremos que se sepa la verdad. En Caleta Olivia está la jueza Marta Cháñez, que la Cámara Federal le dio para que a ella llevara esta causa del hundimiento de Lara San Juan, pero jamás se lo llamó a indagatoria. Entonces, ¿qué quiere que nosotros pensemos de esta gente? Hay una complicidad inmensa, inmensa, una complicidad. Y tienen miedo que se sepa la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Es eso que los, los, les tienen, tienen un miedo tremendo. Porque nosotros pensamos que no fue una implosión, fue otra cosa. Una explosión estándar, producto de, 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 de algo que les llegó al submarino. Y por eso, porque el submarino, les digo sinceramente, mi hijo me lo dijo en la embarcación anterior. De ese mismo año, en el, en el mes de julio, que ellos tuvieron una, una zarpada, una navegación, ellos fueron perseguidos por un submarino nuclear inglés. El submarino no llegó a, a, en tiempo y forma a la base naval de Mar del Plaza, porque el submarino andaba escapando de ese otro submarino. Y cuando ellos iban a Ushuaia, en ese último viaje, fueron perseguidos por un helicóptero de Gran Bretaña, en el cual ellos tienen dos embarcaciones, tenían en ese momento dos embarcaciones, que es el H.M. Clay, que tiene un helipuerto arriba, que es para que se apoyen los helicópteros, y estaba el protector. Entonces, este, nosotros deducimos de que fue que, de vuelta, lo esperaron al, al, al Arra San Juan. ¿Y qué más pasaba con el Arra San Juan? Mi hijo me lo dijo, mamá, no vamos a volver, si los mandan, se van a juntar en Mar del Plata a llorar, porque no vamos a volver, no vamos a volver, porque nos mandan a espiar. ¿A qué enviaban a espiar a los chicos, si supuestamente era un submarino que no servía para nada? ¿Qué? Dijeron que el hundimiento fue porque entró agua a las baterías, que entró agua por el snorke y un montón de cosas que nos hicieron, ellos creían que a nosotros nos hacían creer esas cosas, pero a mí y a otro grupo de familiares, nunca les creímos nosotros, jamás, jamás. Esto es un complot, una complejidad. Y no quieren que se sepa, ¿cuál es el motivo? Porque va a haber problemas, problemas diplomáticos, porque también se acuerden que Macri dio la orden para que se hagan ejercicios, ejercicios tipo de guerra, no sé cómo se llama en este momento, en el mar nuestro. Entonces, él lo firmó, como siempre hizo su DNU, y no lo pasó por el Congreso. Entonces, también hay un gran error ahí. ¿Por qué tiene que autorizarse él a hacer esas cosas? También otra cosa que también les voy a decir, que si no sé si están al tanto de todo. Los chicos, al momento del hundimiento, yo no sé desde cuánto tiempo atrás, ellos no estaban cubiertos por la ART. El Estado no le pagaba la ART para que estén cubiertos los chicos de la Armada. Los chicos fallecieron sin ART. Claro. Sí, normalmente es impresionante. Estos datos que aportás, ¿están ingresados en la causa judicial que se está llevando adelante, Luisa? ¿O todavía es algo que no...? Nosotros, el que lleva la causa es Luisa Taglia Prieta. Yo, acá en San Juan, también fui espiada, porque yo tenía un vehículo, al salir a trabajar, en la mañana muy temprano, yo tenía un vehículo en la puerta de casa, que me lo dijeron los chicos vigilantes. Yo no me había dado cuenta, porque imagínense, a 1.200 kilómetros de la capital, ¿qué me voy a imaginar yo que estaba siendo espiada también? Los celulares todos borrados, conversaciones con mi hijo y así el resto de los familiares. Fotos que teníamos, tuve que cambiar de celular en pleno Mar del Plata, en todo el apogeo de la lucha, porque el celular no me anduvo más, tuve que cambiar. Pero como uno no está en esto de estar en esta cosa tan, digamos, corrupta, de estar espiando a nadie, ¿qué iba a saber yo que con el mismo número me iban a seguir espiando? Claro, Luisa. La verdad que es impresionante lo que contás. Y bueno, recién nos hacías mención de que el 15 de noviembre próximo ya se cumplen cuatro años. Ahí te pediría que nos cuentes cómo sigue su pedido de justicia, si van a organizar algún tipo de evento. Sí, nosotros tenemos comunicación con el ministro, así como ahora, anteriormente con el ministro Rossi, que fue ministro de Defensa a través de las secretarias, para estar informándonos y todos los acontecimientos nuevos que van pasando. Van a ver un pequeño acto en Mar del Plata, lo cual han pedido que todos los familiares que quieran asistir les va a dar las facilidades para poder llegar. En Ushuaia también va a haber un acto ahora el 20 de noviembre, 20 de noviembre también de un señor Burgos, que ha hecho una réplica, en el cual va a homenajear también a los tripulantes de Lara San Juan. Van familiares también a ese lugar. Y así, estamos continuamente comunicándonos. Nosotros queremos también brindar el apoyo a este gobierno para que pueda también investigar. Gracias.